Un año de pandemia a lo largo del cual en algunos países de la región parecía que el golpe sobre la salud pública no sería tan duro, pero que con el paso de los meses va tomando otra faceta, como es el caso de Uruguay. Veamos lo que comenta Raúl Simecki al respecto. Buenas tardes, buenas noches, según la geografía de cada quien. Aquí en Montevideo, Uruguay, está llegando un clima invernal. Todavía no hace frío, pero ya empiezan las nubes, ya casi no se ve el sol, la lluvia. Y empieza la temporada más fea, que es el invierno. Aunque dicen que el invierno es necesario para limpiar el exceso que hubo siempre en el verano, en la primavera, cuando la naturaleza desborda, cuando la naturaleza se despliega en toda su intensidad. Bueno, pero hoy quería hablar de Uruguay desde el punto de vista de la pandemia. En Uruguay la pandemia, que comenzó el 13 de marzo de 2020, hace justo un año, comenzó muy bien, con muy pocos contagios, con un autocontrol importante. Teníamos, este es un país de 3 millones y medio, 3 millones 400, o sea, es como un tercio de la ciudad de Bogotá. Pero teníamos 20 contagios por día, uno, dos muertos por día. Había mucho autocuidado. Yo recuerdo que llegaba de la calle, de hacer la compra de todos los días, con la máscara, y me ponía spray de alcohol en los zapatos. Luego me enteré que eso no tenía ningún sentido, pero bueno, había mucho cuidado. Durante el invierno, porque ahora hace un año era otoño, durante el invierno se mantuvo esos niveles de bajo contagio, pero cuando empezó a llegar el verano, noviembre, empezó a subir. Primero de 20 hubo días que no hubo cero contagio, ¿no? Se pasó a 50 contagios diarios, en diciembre a 500, a 600. En enero tuvo un día de pico, 1.200. Fíjense que esto, Uruguay tiene 14 veces menos población que Colombia. En el caso de Colombia, implicaría unos 15 a 20.000 contagios diarios, que es lo que ha habido mucho tiempo, bueno, o cierto tiempo en Colombia. Bajó luego en febrero, y ahora en marzo volvió a subir hasta los 1.500 contagios. Estamos hablando 25.000 contagios en Colombia, que está muy por debajo. Bueno, ¿qué pasó? Pasaron varias cosas, a mi modo de ver, y puedo estar equivocado. Uno, que la población se dio cuenta que no era tan grave y relajó los cuidados. Otro es el verano, en el verano la gente se junta, toma cerveza, comparten la cerveza, se juntan a comer asados, que es lo típico de aquí, y hubo un relax. También empezaron a llegar las vacunas, y entonces dijo, bueno, ya si llegan las vacunas estamos salvados. Y además pasó que en Brasil, que es pleno verano, y que el verano es mucho más intenso y más largo que en Uruguay, la pandemia se disparó. Entonces, hay dos diferencias entre Brasil y Uruguay. Tres. Una, el volumen de la pandemia es infinitamente mayor. El día martes 16, hoy es miércoles 17, no sé cuándo verán esto. Ayer, en Brasil, hubo 3.000 muertos, 3.000 muertos, 2.800 y pico. Es una cifra escandalosa. Aunque es un país de 210 millones de habitantes, es un desastre. En Brasil, las unidades de tratamiento intensivo, no sé cómo se dicen en Colombia, están desbordadas. Hay lugares donde hay 110% de ocupación de estas camas. Quiere decir que hay gente en los pasillos, en las ambulancias, esperando para ingresar, porque en las salas estas tienen ventiladores, monitoreo, etc. En Uruguay, la ocupación de estas camas es muy baja, no llega al 20%. Todavía hay mucho margen. Pero además, en Brasil, hubo por lo menos dos mutaciones, dos mutaciones del virus, del coronavirus, el llamado P1 y P2, que es Manaus, plena selva, y Ríos, zona de mucho calor. Pero aparentemente, estos virus, sobre todo el de Manaus, son mucho más contagiosos y mucho más letales. El problema es que Uruguay tiene una amplia frontera seca de tierra, pero no como la de Ecuador, porque no hay río en este lado. Es simplemente caminando. Y hay ciudades que están en la frontera. Mitad del lado de Uruguay, mitad del lado de Brasil. En el norte hay un lugar llamado Santana do Libramento, del lado brasileño, y Rivera, del lado uruguayo, que tiene casi 200.000 habitantes y una avenida que las separa. Bueno, entonces la gente va y viene. Lo mismo mucha gente trabaja de un lado y vive del otro. Entonces es prácticamente imposible el control y ahí está totalmente disparado y fuera de control la pandemia. Y ya dentro de Uruguay eso se difunde. Y probablemente esté entrando a Uruguay alguna de estas mutaciones. El resultado es que Uruguay está avanzando en el tema de las vacunas, pero está en el pico más alto. El gobierno uruguayo ha decidido mantener las clases de los niños y de los adolescentes, los colegios secundarios, pero no hacerlas obligatorias. Eran obligatorias, ya no son a partir de ayer. Y se ha puesto un aforo de mitad de los autobuses en el transporte de lejanías en Uruguay. Que no es muy importante, pero sí se mueve mucha gente. El urbano es más importante y ahí el aforo es completo. Entonces con esas medidas quieren mitigar. Lo que está pasando es que la gente no aguanta. Eso está pasando en todo el mundo. Es el cumpleaños de fulanito, del amigo, del vecino, del familiar, y van para allá. Y hay gente que tiene el virus y lo lleva a esas reuniones de 30, 20, 40 personas. Y hay gente que lo lleva sabiendo que está infectada. Porque igual no va a pasar nada porque la vacuna, porque son jóvenes. Bueno, los resultados es que estamos teniendo picos importantes y altos de contagio. Pero además, quiero hacer una lectura del tema de las vacunas. En América Latina tenemos varios tipos de vacunas. Quien va más adelantado en las vacunas, al día de hoy, quien va más avanzado en América Latina, o en las Américas si prefieren, es Chile, que tiene casi un 39% de personas vacunadas, por lo menos con una dosis. En general, la vacuna Sinovac de China o la Pfizer de los Estados Unidos. Ese es el país más avanzado. Tiene, ya cuando ustedes escuchen esto, el 40% de la población vacunada, pero sigue muriendo gente, aunque menos, y sigue contagiándose mucha gente. El segundo es Estados Unidos, que tiene un tercio de la población vacunada. En general, con las vacunas que usan allá, que son modernas Pfizer, las vacunas de Occidente, digamos. Luego, si sacamos los pequeños países, Antigua y Barbuda, Barbados, que tienen muy poca población, y Dominica y Santa Lucía. Bueno, Canadá tiene casi el 9%, con el 6% están República Dominicana y Uruguay. Y de ahí para abajo. Argentina tiene el 5%, Brasil tiene el 5%, 5,6 los dos casos. Colombia no despega, tiene menos del 2% de personas vacunadas. Y por debajo del 1% está Ecuador, país vecino, ¿verdad? Guatemala, Paraguay, Honduras, Venezuela, que prácticamente tienen muy poca parte de la población vacunada. Yo les voy a contar algo muy personal. Yo no soy amigo de las vacunas. De hecho, la vacuna contra la gripe nunca me la dio. Pero en este caso me voy a vacunar, porque ya estoy cerca de los 70 años, porque me quiero viajar, quiero ir allí a Colombia, saludarlos, a los compas desde abajo, hacer alguna charla, alguna actividad, y juntar. Entonces me van a pedir la vacuna, fuera de duda. Entonces yo creo que acá no hay un problema de principios. Hay un problema de decir, ¿cómo está mi salud? Yo mi salud creo que está bien. Creo que es más importante que la vacuna, y tan importante como la mascarilla, el tapabocas, es tener una buena salud, hacer ejercicio, comer natural, cocinarse, tomar vitamina D y vitamina C y zinc, para fortalecer el sistema inmunológico. Y luego hay siempre un margen de, bueno, y usar tapabocas, mantener unos cuidados, ¿verdad? Pero siempre hay un margen en el que el virus te puede afectar. Si te afecta y te contagiás, pero tenés este sistema defensivo, buena alimentación, ejercicio, no tenés sobrepeso, no fumás, etcétera, etcétera, y tenés vitaminas, y tomaste vitaminas, bueno, te va a afectar, pero no te va a matar, y te va a afectar como una gripe. Si además tenés la vacuna, bueno, te va a afectar menos todavía. Entonces yo creo que esto es importante para racionalizar dónde estamos y en qué lugar estamos cada uno de nosotros. Yo creo que estamos en una etapa en la cual los seres humanos necesitamos volver a socializar, volver a salir, pero de una forma un poco racional y ordenada, ¿verdad? Me cuido, voy a un lugar, pero estoy, yo lo diría vacunado, que es imprescindible, pero por lo menos tengo las defensas bien puestas, no tengo comorbilidades, no tengo síntomas, entonces voy y participo en una fiesta, en una reunión, etcétera. Yo creo que todo en la vida tiene que ser analizado según las circunstancias que vive cada uno y cada quien. Bueno, esto es como estamos en Uruguay, la vacunación a fin de este mes va a llegar al 10%. Es muy interesante, Uruguay es un país alineado hoy con Estados Unidos y hasta ahora recibió 50.000 vacunas de Pfizer y casi 2.900.000 de vacunas de Sinovac de China. Yo opté por la vacuna Sinovac porque creo que es la tecnología que se usó siempre, un cultivo, y inactivar el cultivo e inyectártelo. Es menos eficiente, pero es más segura que otras. No estoy haciendo propaganda ni geopolítica porque no me interesa que con las vacunas se haga geopolítica. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, muchas gracias. Como todo cuerpo vivo, el virus resiste y se transforma para no ser vencido. Queda sobre el ambiente esta lucha, de hasta dónde se prolongará y cómo actuará la sociedad en su conjunto para lograr erradicar las causas profundas que propiciaron el surgimiento del virus y facilitan al mismo tiempo su evolución. Este es un tema crucial de vida o muerte y de lo cual nada se sabe.